Hola, saludos a todos los que nos están mirando Espero que estén bien Aquí estoy esperando a mis hijos Armando, Mariana, Pierling Los pueden ver ahí Así es como yo les chiflo y luego responden Miren Aquí arriba Aquí arriba Mis burjitas Ya llegaron aquí conmigo, míralos Hoy no es Halloween Pero hay un festival de Halloween Estamos en atrás porque vamos a ir a un festival de Halloween ¿De qué estás vestida? Un bruja ¿Estás vestida de bruja? Y tienen a mí escoba A ver Esta es la escobita Este es mi gorro Y este es mi hermano ¿Y él qué es? Un ninja Ahí está un ninja ¿Qué es? ¿histe? También, ¿qué puedes ver las nuevasías? Porque está una escobita A ver ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Corre! ¡Corre! Andamos por aquí en el West Side de Manhattan Buscando un parque pequeño Un parque pequeño O un parque pequeño Como se puede decir Un parque pequeño Donde hay un pequeño festival De disfraces Este parque pequeño Vamos a buscarlo Para ver si lo encontramos ¡Suscríbete! ¿Verdad? Sabes, aquí... ¿Verdad? Sí, fairrey es. S בכén esa última vez. Sí, vamos. ¿Los pies есть? A ver, miren nada más. ¿Quién no les gustaría un ray? Así como lo están pasando a ellas. A ver, miren. ¿Te gustó? Sí. Vamos a entrar ahora. Vamos. A Arlín le encanta otra parte de eso. A ver si puede. Sí. 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 Mira la cara. Qué bonita se ve. Déjame ver tu cara. Qué bonita se ve. Y ya no os vamos Here's Trigger Cheating. A Bahatán. Y con policías. Yo creo que son costumes. Muy buenos costumes. Muy buenos. ¿Y esto es mi cara? Para que ya nos vamos para buscar dulces a las tiendas Aquí se acostumbra a ir a pedir dulces a las tiendas El día de las brujas Mira, una pata Una que? Una pata Pata? Pata? Es un pichón Oh, pichón Una pata Una pata es esta una Que va a una agua Que va a agua, ¿verdad? Si ¿Tienes que uno para ti y no para mí? ¿Uno para mí? ¿Tienes que uno para mí? Voy a abrir este pichón Sí, quiero abrirlo también Ponlo en tu pichón Oh, sí Aquí, mira aquí They want to give us one Why don't you have a bunch? ¿Quieres más? Yes No, no No, no They have to feed all the people, all the kids too They gotta give all the kids too some candies Big bucket Big bucket Like this one goes bigger There are a lot of kids that go over there and ask for candies Ooh Impakable How beautiful is this dog guau de película gracias por ver los otros videos y hasta el próximo video ajá y yo creo que hasta el próximo video antes de Halloween otra vez siiii jajaja que mas? suscríbete, like y comente y que mas? y comente que esta tu favorito candy y si comentes algo bueno cuando te lo sabes aquí que mas? y suscríbete otra vez y? y que esta tu favorito candy y si que esta tu favorito candy y fueron nuestras sugestiones para saber cuando hacemos otro video y nos vemos después gracias gracias por vernos y hasta luego y adios jajajajaja y si te gusta la video se escribe y y y y y